Tu derecho perdido por una mujer Porque no he podido borrar su querer Mi amor se ha sufrido, no sé ni qué hacer Si ese es mi destino no he de padecer Y por una copa me dicen borracho Si me ven llorando se burlan de mí Es que no saben que mi sufrimiento Es ese engaño que yo sentí Borracho perdido Me dicen todos No estoy borracho No es ya ni modo Yo vivo mi vida como yo quiero Si el licor me mata a gusto muero Si me ven borracho es para olvidar Y buscar alivio pa' mi dolor Como no la encuentro me pongo a llorar Y mucho he sufrido por un mal amor Y a mí no me importa si no ha sido buena Por el mal que me hizo me la ha de pagar Será muy grande, muy grande su pena Entonces yo la veré llorar Entonces yo la veré llorar Borracho perdido Borracho perdido Me dicen todos Me dicen todos No estoy borracho No estoy borracho Pues ya ni modo Yo vivo mi vida como yo quiero Si el licor me mata a gusto muero Si el licor me mata a gusto muero Si el licor me mata a gusto Pues ya times Si los actos my이añas Por el mal No estoy peaks